Por otra parte, el embajador dominicano en Guatemala, el señor Elix Fernández Carrera, aclaró que se trata de una demanda laboral y no una imputación de acoso, la acusación precisamente que impusiera en su contra la ex empleada de esa delegación diplomática, señora María Dolores Vela Martínez, ante las autoridades judiciales de esa nación. Juan Reyes con los detalles de este tema. Tras comunicarse vía telefónica con la dirección de CDN Canal 37, Elix Fernández Carrera, precisó que tiene una demanda laboral ante la justicia guatemalteca de parte de una ex empleada de la embajada dominicana en ese país. El diplomático informó que María Vela Martínez renunció a la posición de secretaria que ocupaba desde hace 12 años. La señora alega que hubo una agresión verbal, verbal, que tuvo una discusión y le levantamos la voz, pero ahí en la carta demostramos que ella renunció y tiene una disputa laboral con nosotros, la cual nosotros hemos querido subsanar y ella no le interesa resolver. En documentos enviados a la redacción de CDN por Fernández Carrera, se puede observar que Vela Martínez declinó a seguir como secretaria y ante la inconformidad con el pago de sus prestaciones, fue a la justicia de su país y se querelló por alegada violencia verbal y psicológica. El papá de ella, Rafael Vela, era chofer de la embajada. Cuando llegó el embajador, Octavio Lister, lo liquidó y le hizo un escándalo muy parecido para presionarlo también. La denuncia fue interpuesta en la Fiscalía de la Mujer en Guatemala ante la fiscada Ana Elizabeth Galvez Morales y en la misma no se precisa ni se presentan documentos que certifiquen alegada violencia física y sexual. Esto es un problema laboral, laboral con una empleada que nosotros estamos esperando para liquidarla. Entonces ella dice que me va a hacer daño para que yo tenga que darle de manera compulsiva lo que le corresponde y nosotros queremos dárselo, pero que sea el tribunal que decida. El embajador Elí Fernández Carrera, al hacer la aclaración, anunció que continuará con el caso y se reserva la posibilidad de demanda contra la dama por daños y perjuicios. Juan Reyes, CDN.